Muchas gracias Presidente, colegas diputados, en primer lugar quiero solicitar, tome nota el equipo de operaciones para sumarme a los mocionantes de la iniciativa de este dictamen favorable para darle una distinción al Colegio de Altos Estudios Estratégicos y hacerles una confesión, yo deserté de la promoción previa, quiero felicitar a los que tuvieron la oportunidad de concluir el curso de seguridad nacional y que son mocionantes de esta iniciativa en mis años de formación en la República del Salvador pocas veces he visto pasión, vocación y auténtico talento de enseñanza en una institución como la que pude atestiguar en los coroneles que con altísima pericia están capacitando a una diversidad de funcionarios públicos en materia de seguridad nacional y la confesión de haber desertado obedeció en mi caso en el curso pasado a que me reclamó mi estructura partidaria y me dijo, diputado a usted lo hemos mandado a legislar y no a que estudie. Fue muy duro el comentario y fue muy duro en un momento que yo me encontraba en elecciones internas de mi partido para optar a la reelección y tuve que elegir entre hacer campaña en mi departamento al interior de mi partido o continuar mis estudios que me encantaban, que lo disfruté, que verdaderamente sumaron un valor agregado a mi formación y a mi visión más amplia de lo que significa la seguridad nacional y el eje transversal de la seguridad nacional. Hay una deuda pendiente a la fecha y a los graduados que tuvieron el privilegio de que no los sofocaran con sus ausencias en este pleno por estar estudiando como me sofocaron a mí. Prensa, internos y externos. A mí que me apasiona venir a trabajar a pesar de tener una incapacidad para este día, yo aquí estoy en mi curul porque me apasiona lo que hago. Sí debo reconocer que el Colegio de Altos Estudios Estratégicos es de la más alta calidad formativa que tiene esta república. Pero la deuda pendiente que tienen los recién graduados, y me incluyo, y ojalá pueda exhortarlos a que puedan construir una ley de seguridad nacional que tenemos pendiente desde hace muchísimos años en la República de El Salvador y debería de ser el producto que naturalmente derive de los que tienen iniciativa de ley que recibieron esta formación. Así que no queriendo quitarles más tiempo para dejar a los graduados de este curso, felicitarlos, enhorabuena. Debería de engrandecer y enriquecer su capacidad como funcionarios públicos para ver a El Salvador con visión compartida. Enhorabuena y muchas felicitaciones a todos los colegas que han obtenido su título del CAE. Me hubiera gustado a mí también tener uno. Muchas gracias, colegas.